esta planta me regaló marce para mi cumpleaños hasta tiene hoja nueva pero nunca la trasplante siempre me olvidaba de comprarle la maceta ahora la voy a hacer que ya le conseguí la maceta por esta maceta blanca porque yo quería una maceta blanca le puse un diario para que no se pase porque tiene muchos agujeritos ya la trasplantamos y tisi le puso unas piedras ahí para que bigotes no vaya por la tierra tuve que sujetar esa que se caía mucho buenas voy a aprovechar que es domingo para hacerme una rutina de spa en casa para tratar de estar y terminar bien el día así que voy a empezar es la tarde igual como las seis de la tarde voy a usar este gel es una es un gel limpiador espumoso es de ser a ver aplicar una mascarilla de retinol de red esta me la suelo hacer muy pocas veces o sea me la hago si lo hago muy seguido una vez por semana si no cada 15 días pues una mascarilla muy invasiva para mí mi piel si bien es con retinol para las manchas y las líneas de expresión y todo eso no lo uso mucho por eso por el tema de por el tema de la rosácea más que nada retiro con un algodoncito con agua toda la mascarilla miren como me quedó la piel super linda bueno vamos a empezar por los la vamos a seguir por los labios y usar este de todo moda es un exfoliante para labios ahora yo voy a usar esta fórmula hidrapor de liderma que es una loción hidratante en spray por último voy a usar esta anti signos de la edad de neutrógeno que es una crema glow glowy es una crema gel es una crema gel la bright boost de neutrógena como me dejo la piel super bonita y así voy a terminar porque bueno son las 6 de la tarde no me voy a no me voy a poner protector solar aparte de esta tiene factor de protector solar 30 no por favor no reemplaza un protector solar pero yo no voy a salir de casa así que así estoy bien buen día literalmente me acabo de despertar hoy es lunes se me voló una uña mientras dormía voy a después voy a ver si puedo conseguir el el pegamento para pegarla son uñas esculpidas me las hizo mi amiga marce que está practicando y aprovecha con mis manitos así que yo le dejo que ella haga lo que quiera vamos a arrancar el día a ti si todavía duerme son las 7 menos cuarto de la mañana lo que pasa que últimamente vengo durmiendo muy temprano ya estamos acostados 10 y media 11 ya estamos durmiendo entonces se me hace imposible seguir durmiendo así que me voy a bañar y voy a arrancar el día bueno ya me acabo de bañar me acabo de hacer la rutina de skin care y esto es lo que usé es mostrar de a uno porque si no no puedo bueno comencé con él está bueno cuando comencé con esta loción hidratante hidrapor fórmula hidrapor de liderma pues continúe con la bright blues antisignos de la edad de neutrógena es una crema gel con protector solar 30 un súper sencilla la rutina porque hace calor estamos casi en verano faltan días aunque ya empezó desde antes y como la crema no reemplaza el protector solar me puse este protector solar de izin que es de factor 50 así que estoy más que protegida este es mi outfit de hoy tengo un remerón con un cierre al no se ve bueno tiene un cierre y bueno ojo está pero después me la saco ya sé que tengo que limpiar mi espejo no hace falta que me lo digan y nada después me voy a cambiar las ojo está obviamente me voy a poner las zapatillas y me voy a maquillar nosotros ya decoramos un poco navideño nuestra casa acá está el arbolito hay unas cosillas allá el arbolito es de bigotes porque estuvo toda la noche molestando este árbol y por suerte lo até ahí atrás y no lo puedo tirar pero ese es el de él y lo desarmó todo así que a la mañana tuve que apenas me levanté levanté los cositos que tiró ese es de él para que digamos si lo tiene después decoramos la mesa de la tele que le puse esas cositas que hice yo eso también hice yo el año pasado pues acá algunas cositas después es la velita de papá noel esto es un centro de mesa pero yo lo pongo acá porque allá imposible estas son las estrellitas que yo tenía antes en el canal las pinté con una plasticola con brillito dorado y le hice así el año pasado le enganchó un cordoncito dorado de unas lanas que tengo y así quedó estoy mirando merlina super fan un Coco de esto lo Haribo lo hay lo 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 Gracias.